Si yo no hubiese adelantado ninguna cinemática en esas dos horas y media de juego, no exagero cuando digo que hubiese visto más cinemáticas que juego. Bienvenidos a un nuevo video, les habla Cracks, y el día de hoy les voy a hablar acerca de mi review de jugar Sword of Legends Online después de unas dos, dos horas y media. Lo jugué en vivo y fue interesante, no era lo que esperaba desgraciadamente, pero tiene muchas cosas buenas el juego. Tiene un par de cosas malas, pero vamos a empezar primero con las cosas buenas. La pregunta número uno es, Cracks, ¿este juego es Pay2Win? Porque todos los MMOs que vienen de Asia tienden a ser Pay2Win o son Pay2Win directamente, así que, ¿qué onda? Y la respuesta es, no, no es Pay2Win, sorprendentemente no lo es, no hay nada que puedas comprar que te mejore alguna experiencia en el juego como tal. Lo único que tiene son cosméticos. Lo interesante de esto es que me pasó que ha habido una montura en la cash shop que puedes comprar y decía 80% más de velocidad de movimiento con esta montura. Y fue como que, espera, ¿qué? Y resulta que esa montura la puedes usar nada más cuando ya te habilitan las monturas en el juego y a la vez que te las habilitan, te dan una espada flotante, que es como si fuese una alfabra flotante, pero es una espada, y la espada también te da 80% de velocidad de movimiento, así que es básicamente un skin, tú decides cuál de los dos usar. Esa fue la única cosa que me pareció como que peculiar, que me llamó la atención, pero me di cuenta rápido de que no, o sea, puedes usarlo y todas las habilidades de la montura la tienen exactamente también la espada. Hay una que te impulsa rápidamente hacia adelante, pero eso también lo tiene la espada. Así que, perfecto por ahí. No hay ningún elemento pay to win, por lo menos que me pude dar cuenta, o por lo menos ahorita, a la beta, antes del lanzamiento, no hay nada que sea pay to win. Así que eso está bastante, bastante bien. Aparte de eso, el gameplay. El gameplay es bastante, es una combinación de lo que vendría siendo el gameplay tradicional de los MMOs, que es clickear algo, usas el skill y ves la barrita bajando de la duración del casteo, y después otra barrita que va bajando, y vas viendo hasta que le baja la vida y lo matas. Así tiende a ser como que los MMOs clásicos, y este tiene un poquito de eso, pero también tiene un poco de acción. En el sentido de que puedes usar ataques, comandos, o como lo quieras llamar, que hagan acciones que no apuntan exactamente a algo, o por lo menos no es tan obvio que apunten a algo. Y si tú conectas tu ataque con lo que sea que tengas enfrente, hace daño. Y funciona bastante bien. Los MMOs, yo he visto que tienen a veces problemas con esto, sobre todo cuando es mundo abierto. Debe ser por un tema técnico, de que es difícil hacerlo funcionar correctamente, y que a veces tú parece que le pegas al aire y aún así le pegas al monstruo, o el monstruo pareciera que le pega al aire pero tú estás haciendo daño. Ese tipo de cosas no las viví en ningún momento. Y había zonas donde habían bastantes jugadores. Así que, hey, genial por ahí. Me parece que tienen una combinación de MMO clásico y de acción que está bastante, bastante buena. Funciona como debería. Esa es como la mejor descripción que puedo dar. O sea, funciona como debería funcionar. Y sé que a veces es gracioso decir eso, porque muchos juegos simplemente no funcionan como deberían funcionar. Y este no es así. Funciona bastante, bastante bien el tema del gameplay. Se siente dinámico las cosas que estás haciendo. Tienes unos combos que puedes usar como para hacer un poco más de daño, o saltarte algunas mecánicas que... Bueno, no saltarte algunas mecánicas. Saltarte algunos cooldowns que son mecánicas del juego. Así que el juego tiene algo también de skill involucrado, y no nada más es, ¿sabes? Equípate un ítem más fuerte y tienes más daño y punto. No, también como juegues impacta el desempeño de tu personaje. Así que eso está bastante, bastante bien y me gustó mucho. Y yo creo que no le puedo conseguir realmente nada negativo a esto. Toma un tiempo como que acostumbrarse un poco a los botones del juego. Supongo que todo eso lo puedes cambiar y puedes decir dónde van las cosas. Y eso es algo que yo decidí no hacer porque quería ver cómo... O sea, si juego como ellos esperan que juegue el juego. Cómo se siente. Y es un poco problemático porque te mueves típico WSD, y los botones son Q, E, R, y después creo que es T para los ataques, los hechizos que hagas. Y es un poco problemático usarlos así. No sé si será porque tal vez pensaron el juego en usarlo como una especie de joystick, o algo similar, en lo que se llama fácil de manejar, pero los botones por defecto no me parece que están muy bien que digamos. Fuera de eso, me parece que está magnífico el gameplay, y tiene mucho, mucho potencial en este aspecto, porque también los enemigos son... Tienen ataques que te dicen lo que van a hacer. O sea, sale como una barra roja o algo. A veces es una línea nada más. Pero yo ya te atea la idea de lo que va a ser el monstruo, y tú puedes, sabes, esquivarlo, y esto... Tienes un dodge también por defecto, que es shift, y tocar alguna de las direcciones, y haces un dodge, y un cooldown. Así que esa parte me encanta. Ahora viene la parte que no me gustó mucho, vamos a decirlo así. Primero que todo voy a decir algo que es un poquito más... Algo más como personal, que es el tema del UI. El UI me parece que es demasiado complejo. Y eso viene de alguien que juega a Pado Hexal. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es demasiado complejo, y yo entiendo que los MMOs tienen UI complejos. Y que, a medida que vas jugando más y más, tú quieres hasta tener más cosas presentes, porque quieres ver todo lo que está pasando. Lo entiendo por completo. El tema es que trataron de hacerlo minimalista, trataron de hacerlo lo más pequeño posible, pero no es minimalista en absoluto. Tiene mil cosas. Y el problema de esto es que constantemente te salen como punticos rojos, banderitas, cositas que tienes que cliquear, y cuando cliqueas algo de eso, se abre otra pantalla que tiene otro montón de cosas que no entiendes y que muchas de ellas están bloqueadas, porque tal vez no tienes el nivel para verlas o para usarlas. Y ahí ya sé el problema. Se siente como... Puedo hacer una analogía. Se siente como que abres el árbol de Poe, tienes el árbol de Poe abierto todo el tiempo, y cuando tocas un nodo, en lugar de decirte lo que hace ese nodo y ya lo lees y punto, te abre otro árbol de Poe. Es una cosa así. Es raro. Y uno de los problemas de esto es que se siente abrumador cuando estás empezando a jugar. Yo sé que muchos juegos se sienten abrumadores, pero este sería... Este es uno de los que se lleva el trofeo de los que he jugado en cuanto a MMOs. Y sé que tengo un tiempo que no juego en MMOs, pero he jugado muchísimos MMOs, sobre todo todo lo que había de... Yo creo que todo por debajo del 2010, 2012, debo haber jugado el 90% de lo que había en el mercado. Y fue una sorpresa ver este UI, porque estamos en el 2021, y esto ya lo resolvimos en otros juegos. Cuando un UI es muy complicado, lo que haces es limitarlo, y a medida que vas aumentando, pasando niveles, misiones, lo que sea, te van revelando otras partes del UI, porque esas partes no las necesitas hasta ese punto. Por ejemplo, algo tan simple como los skills. Yo no tengo que saber qué skills voy a usar si soy nivel 1 a nivel 3. Cuando me dan mi primer skill, ahí me pueden mostrar tal vez como que los skills básicos. Y te dicen, sabes, a nivel tanto vas a desbloquear esto, o después de tal misión o algo así, y poco a poco vas viendo. Pero no, te muestran todo de una, y puedes ver todo de una. Y eso es... Es abrumador. Esa es la mejor forma que lo puedo decir. Es abrumador. De nuevo, es algo que, supongo que mientras más juegas, menos te importa, pero es algo que yo creo que se puede mejorar, y no debería tomar mucho trabajo acomodarlo. Y ahora viene lo que menos me gustó del juego. Lo que menos me gustó del juego fue el tema del lore, y cómo está interlazado, 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 inter... conectado con el juego en sí. Todas las misiones, casi que cada tres quests, tienes una cinemática, que sinceramente yo intenté que me importaran, sobre todo las primeras, traté de leer lo que estaban diciendo, y las cinemáticas, pero Dios, o sea, si yo no hubiese adelantado ninguna cinemática, en esas dos horas y media de juego, no exagero cuando digo que hubiese visto más cinemáticas, que juego. Y yo me salté todas las cinemáticas. Es... Una de las... Bueno, me salté todas después de un par de... Al principio, que vi, porque quería ver por dónde iba la tonalidad. No me agradó la mayoría de las cinemáticas, no me parece que sean como muy... No sean espectacularmente visuales, así que no era como que, wow, o sea, esto se ve cool, por lo menos. No, o sea, no era espectacularmente visual, y tampoco me interesaba lo que estaba pasando, porque es un tema que tienen muchos juegos, que me parece que es grave, que tú empiezas a jugar el juego, y al menos que tú estés conectado emocionalmente con el juego, por ejemplo, sacan pa' 2x al 2, y, ¿sabes? Me nombran a Kitaba, y yo como, oh shit, quiero saber qué pasó con Kitaba, ¿revivió? ¿O qué diablos? Me nombran así, me va a importar. Tal vez si estoy jugando, yo qué sé, Injustice, y me hablan de repente de Superman. Es como que, ah, ok, yo sé quién es Superman, me importa eso, y el juego acaba de comenzar, y me están hablando de alguien que me importa, por favor, dime, quiero saber. Pero, ¿sabes? Si me están hablando de Wanli, y de, no sé, qué otro nombre genérico puedo decir, asiático, sin ser respetuoso, y de un montón de personas que no conozco, no me importa, o sea, no me importa, hay personajes que murieron casi que al principio, y no tengo ni idea de quiénes son, no sé si me tiene que importar o no, y, ese es el problema, te ponen tanta historia de por medio, que es difícil que te importe lo que está pasando, y terminas haciendo lo que yo hice, que me adelanté toda la historia, no quería saber nada de eso, yo quiero ponerme a, a descubrir el mundo que tienen, el mundo es, visualmente, no voy a decir que es impresionante, pero sí es muy lindo, o sea, visualmente es un juego muy lindo, y, y, y muy satisfactorio de, de disfrutar, así que, déjenme disfrutar el mundo un poco más, y me vas introduciendo la historia de a poco, estoy seguro que, tal vez esta historia sea buenísima, tal vez estoy pecando aquí de ignorante, y de, el gusto de que, bro, o sea, esta historia la van a hacer película, y va a ser la película más famosa del mundo, puede ser, pero, no es la forma en que te lo presenten, está, está muy mal presentado, y termina saltándote todo, eh, y el problema es que, cada quest, tiene tantos diálogos, de cosas que tienen que ver con la historia, y que no tienen que ver con tu desarrollo, como personaje, sino, sino con cosas, con eventos que están sucediendo, y eso no importa, si fuesen cosas como que, hey, mira, o sea, eh, ¿quieres saber cómo usar? Hubo una sola quest, que me gustó bastante, y que estuvo tan bien hecha, que me molestó, que el resto de las quests, no estén de esa forma, por ejemplo, una en la que te enseñaban los combos, de cómo usar los combos, de, las habilidades, que era que la Q, era como el ataque básico, que hacías, con la, con la E, cuando hacías tres veces la Q, podías tirar la E sin cooldown, si no, la E tenía como una pequeña barrita, y tienes que aguantarte, ¿no? Entonces te decían, ¿sabes? Si quieres hacer un combo, tres veces la Q, después la E, y vas alternando, ¿no? Y la E de paso te consume, el maná, vamos a decir maná, y tienes después la R, que es, que es algo más complicado, todo, y después tenías la B, la B era el otro, el otro botón, que hacía otra cosa, y eso está muy bien explicado, porque te ponían un dummy, te ponían un target, como para, para golpear, que no se defendía, sino entera, porque tú probas los combos, y te decían, ah, este combo tres veces, y tú, ah, perfecto, me dicen lo que tiene que hacer, voy, lo hago, lo practico, me sale bien, luego tres veces, o sea, yo por medio de la práctica, entendí lo que tenía que hacer, en lugar de que simplemente me lo digas, y esa misión fue perfecta, o sea, te transportaron como un sitio de entrenamiento, hiciste eso, y yo salí de ahí, entendiendo, cómo eran los combos, qué hacía cada habilidad, cómo maximizar las habilidades, y cómo se supone que debería usarlas en cada caso, todo eso, es una misión que me tomó, como tres o cuatro minutos hacer, maravilloso, ahora, para decirte que tienes que ir de un sitio a otro, te vas en un diálogo, pero, o sea, hojas de diálogos, que no entiendo, y cinemáticas de por medio, que hacen el juego demasiado complejo, o sea, yo siento que eso debería venir después, primero tiene que importarme el mundo, y después tienes que decirme de qué va el mundo, pero bueno, ese es básicamente mi review del juego, de por lo menos el poco tiempo que tengo jugándolo, siento que es un juego que probablemente el endgame tiende a ser bastante bueno, porque si en el endgame voy a tener menos historia, y mucho más gameplay, probablemente valga la pena, porque eso me parece que es el punto fuerte del juego, yo definitivamente lo voy a seguir jugando un poco más, y una vez que lo juego un poco más, que tenga tal vez unas 30, tal vez 40 horas dentro del juego, ahí les voy a venir con un review un poco más completo de qué es, pero esta fue mi primera impresión, y bueno, o sea, si les llamo la atención lo que les estoy diciendo, si les llamo la atención lo que están viendo de gameplay, pueden comprar el juego, creo que el Early Access, si no me equivoco, les da no solamente el acceso a la beta, sino también cuando sale el juego van a poder jugarlo, y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima, exiliados. Gracias.